Estamos en el barrio madrileño de Las Salesas. Ubicado entre Chueca y el barrio de Salamanca, Las Salesas destaca por ser uno de los barrios más trendy de la capital. Un escaparate de cultura, ocio, gastronomía y, sobre todo, shopping de autor. En este barrio destacan las tiendas de moda independiente, boutiques, content stores y, por supuesto, las joyerías de autor. Surgió en 2012. Jimena empezó a diseñar por su cuenta para sus amigas y de su propia inspiración se le desbordó y decidí dejar el trabajo para montar este proyectazo juntos. Desde el inicio toda la inspiración, toda la creación, es única, es nuestra, es personal y yo creo que eso también la gente lo valora mucho. Solanrol es eso, mi mundo. A partir de mis creaciones, pues las expreso con ropa, con pintura. La marca FDC ha sufrido una transformación en los últimos 15 años. Cuando vino la crisis, pues todo aquello se vino abajo y tocó reinventarse. Y tocó reinventarse. Y el único que se quedó a nuestro lado fue Kenny. Y por eso fue una apuesta por él y fue una promesa que le hicimos que si salíamos adelante, pues él se incorporaría a nuestra marca y a nuestro logotipo. Batavia es una tienda, batavia tenemos muebles, batavia tenemos diseño, tenemos objetos de decoración, objetitos para los muebles, y a la vez tenemos un estudio de interiorismo que asesoramos tanto al cliente final como a profesionales. ¿Queréis descubrir conmigo este barrio conocido como Sojo Madrileño?